Hola, me llamo Amadie, tengo 27 años y tengo una malformación de Kianri, que lo sé desde noviembre 2012, así que hace 8 meses, y ahora estoy en visita para un control después del mes de operación, así que estoy bien comparativo a antes de la operación, que tenía mucho, mis espaldas me durían mucho, mis hombros, y estuve bloqueada en todo el cuerpo, y vomité mucho, y tuve migrenas, siempre que no podía soportar, y bueno, ahora no tengo nada. Y porque antes tenía humores muy cambiantes, siempre con ganas de llorar, en un momento así, estoy mirando algo en la tele, y bueno, lloro, muy raro. Pero bueno, hace un mes ahora que estoy agarada, y es espectacular. Y si lo puedes hacer, si estás sufriendo de esa malformación, tienes que hacer la operación como yo, porque debes usar lo que tenemos, lo que funciona, sobre todo. Gracias. 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 Gracias.